¡Marco! Fuerte, mi niño. Encargadísimo. Pasa hasta puto arriba. ¿Quieres que te ponga la musiquita? Sí, puedes, sí, por favor. Los sumos de Marc siempre son los más cotizados del canal. De los más. Pues madre mía, se ha unido aquí todo el mundo. Por fin un canario tirando. Bien, let's go. ¡Vamos, Marco, suerte! No quiero desilusionarte, pero yo la música no la escucho. Así que voy a... ¿Cómo que no? No la escucho. ¿Tú no la escucháis? Sí, yo la estoy escuchando. Vale, la escucho. Estaba muy bajita. ¿No la escuchas? Estaba muy bajita. Ah, espérate, espérate. Ya verás. Se escucha, se escucha. ¡La polla es todo alto, hermano! Mira, está aquí. Esperemos que vaya bien rápido. Porque a Marc hay que desearle lo mejor a todo el mundo. Le tiene que desear lo mejor a Marc. Y yo tiro... Oye, ¿qué hice? Así que os quiero a todos deseándole buena suerte a nuestro amigo y vecino Marco, ¿vale? Mira, le pones música de fondo. Me estoy volviendo loco. ¿Qué hice? ¿Y ese flash? Me estoy volviendo loquísimo. ¿Y ese flash del volumen? Ha sido espectacular. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Marc? ¡Uf! ¡Ay! Tira, ¿qué quieres que haga? No, no, bueno. ¿Qué pasó? Nada, hay problemas con realización, creo. No, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Ah, que lo hice pequeño otra vez, ¿no? No, yo lo veo bien. No, yo lo veo bien. No, bueno. Nada. ¿Qué? Ah, ya no lo digo. Ahora ya lo tiro. Vale, pues nada. Que entre el IEB. Que entre la chica. ¿Pero qué pasa, Fluto? Que nada, nada. Que se ha visto dar una mierda ahí de subir el volumen. Sí, sí, se ha visto un volumen. Ha sido gracioso, la verdad. A mí me ha hecho gracia. Claro, claro. ¿Ojo? Por un segundo, ahora... Vamos. Oh, Dios mío. Lo de siempre, ¿no? Este juego es increíble. Este juego, tío. La mayor suerte que tuve fue tirando a Juno y con la carta de Juno. Ni siquiera con el Juno. Que la tengo R4. R4. ¡Vamos! Uf. Creo que el viejo también se fue de carnavales, Marc. El viejo está resaltado. Hermano, el viejo no es igual que los memes de Hechicero, bro. Hostia, no entres en eso. No, 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 es verdad. Ya estoy, ya. Totalmente invalido por el viejo Hechicero, ¿eh? No quiero que me empiecen a salir mierda. No, yo estoy condenado. Encima mañana... Bueno, mañana no. Hoy voy de pirata, bro. Voy a recrear un TikTok hoy. Oh, no. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo van las tiradas? Pues de momento Lieve. Allá ha pegado una... Bueno, a ver. Es que ha empezado muy bien y luego ha decidido calentarse. El cabrón. Tío, ¿por qué hay veces que no se esquipan los rollos en plan la... No. ¡Ja, ja, 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 ja. Hay que tenerlo full como cualquier... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo? En realidad es súper divertido. ¡Esta parte! ¡No! ¡Tame la carta! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Yo la tengo. ¡Qué duro! A ver, te podría haber sido la de William. ¿Qué haces? ¡Eh, je, 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 je,! El juego es una mierda, tío. Me canse de ser buena aún. ¿Vamos? No quiere ver los escudos, Mariah, no los quiere ver. ¡Ey! 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 ¡Qué sinvergüenza! Chúpame la polla ¡Ey! ¡Qué sinvergüenza! ¡Olé! Ya es que me la suda Mira, me he hecho para atrás y todo Ya está contento, ya está cómodo Ya está en su prime Increíble A flexear de cartas de astas En los mogollones Mira, tú tienes esto A la piba de ese conejito Mira lo que tengo Con la carta de placasta follas solo Como un toro además Como el que tiene cuerno Como un toro Bueno, los saneos Ya está bien Yo para qué más quiero, bro Yo sabía que le iba a sacar una unidad de astas Y si me acuerdo Esto es una locura Yo voto porque va a salir tres veces El asegurado y dos más Aún te quedan once multis Ahí está, míralo El primero ¿Ves? Ya está Qué fácil es ¡Qué carcase! Es muy fácil, es muy fácil El primero Nada, pitonizo Ya podría ser así mi estirada No quiere ver los escudos Tío A mí no me van a hacer spoiler Bueno, 10 minutos No, 10 minutos La ha maneado para siempre No puede ser, tío La verdad es que Lieve Es el pobre punching ball De mucha Ahí no lo tengo Ah, pues de puta madre 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 Pero si yo solo le tiro dos pitis, cabrón No, pero el pelo ¿Tú tienes más? No, yo tengo más A ti te sobran ahora tres pitis, ¿no? Casi tres pitis Casi tres, increíble ¡Juanjo! ¡Grande! Mucha que despo del prime Dos mesazos Y el pitis de pago O sea, los multis de pago Me los he guardado al final Pero tú, ¿cuánto tenías? De tomas de pago Oye, ah Seis mil piedras Ah, pues Para el siguiente banner de pago Lo tienes entero Ay, que de puta madre En la Charlotte La Charlotte Que te da el personaje Así una plantilla Para hacerle un meme Lieve A ver Mira La La susa de las brujas Cuando llega ¿Qué viene o qué? No, el mes que viene No sé ¿Qué viene? Viene Viene en barco Viene en barco Sí, viene En un paterno Debería ser más mierda De esta No sé qué hacer Yo las vendía en la tienda Porque me tocaba la polla La verdad También es verdad Este Andar hasta Gordon Me enfadaba Pero yo creo que con esto Ya tiene suficiente Bueno, igual no Te lo pone abajo Son 70 cartas O sea Tiene 68 espacios Yo creo que más rápido Yo creo que más rápido Let's go Van a salir dos Van a salir dos Yo lo he dicho Van a salir dos O sea, me va a salir otro basto Otro dos Qué muerto Es la primera vez que se acuesta Carta R No, no Es que la has vendido Y el juego funciona muy bien Hostia A ver Después de las traducciones Claro En el momento de Blaze Cuando se abría Las personas que ya tenía Ojo Apolo y M Ahí está El primer hasta Dos Dos Dos, ese viene Joder Qué difícil es esto Intentarlo Mira Ojo Volando Ni una cartolilla En el pit normal Yo tampoco Qué locura Yo creo que no hace falta decir nada ¿Eh? Back to back Para que sea rentable Tiene que ser full dupes Mete uno en que sea, ¿no? El personaje Evidentemente Cuantos más dupes tenga Mejor funciona Pero el personaje Simplemente con carta Y el personaje Funciona bien Evidentemente Pero no No le dis los cinco dupes Que no está bien la pasión Pero Que no se mira la pasión Pero está mal traducida Está mal traducida seguramente Es que no es Mi traducción Es que es en inglés Ya Está mal hecha Ahí está No es bien en español Ahí está Está mal puesta Pero deja de esquipear Marco Que así no puede salir Coño, va Pues ya está Mira Por eso esquipeo Está, mira fácil Ojo Pum Muy Claro No quisiste ir a Venderle cartas Claro Que está afaga conmigo Ahí está De nada Joder Bache Qué asco de juego Todos los toros negros No me lo puedo creer No puede ser No No, no No puede ser No te cuento creo ¿Verdad? Tres 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 Yo creo que sí Llega el pit y le sale otra carta Dios Ojo Back to back Back to back Doble Dos Se vienen dos Uy Sali otra carta Me parto Ojo No Uy Bien Capi Que sepas que ayer vuelan a Jetirando Me salió ese personaje Me salió el escudo Me salió el personaje Y le di a skip Porque dije Joder Un puto nocel Y no era ni nocel Era la tía esta Pero yo metí Como que metí el té Ya lo tenías subido Ya está No puede ser Y cuando le doy a skip Y veo que ahí tengo un black hasta ahí Digo Hostia Pero no me salió Nocel Y el nocel Y mi nocel Ojo Uy Estaba para abrirle un ticket A ver Y mi nocel No sé qué Ojo Ojo Oh no Uf Duro No lo tenía Así que bueno Por lo menos Yo qué sé Todos me he llevado yo Dulísimo Yo el primero chiquitillo Vamos a ver qué me ha salido A mí Aquí estaría contento Y ahorita también Enhorita estoy muy contento De que tenga su main Si son personajes nuevos Aunque sean malos Me las subo Uy Ya como Blastea el botón de skip Bueno La carta y tres cartitas Está bien Y la verdad es que el personaje Está siendo un poco putero Pero O sea Últimamente me pasa esto Saco El personaje al final Al contrario de la humanidad Efectivamente A ver Si al contrario Sacarme lo que no estaba asegurado Yo lo firmo Hermano Uy Oye Está bien Déjame Déjame voler un SR Un SSR Más Antes de seguirme ¿No? Que quiso eso Lo hubo una full dubla De una Ojo Vámonos Venga Back to back Dos Cago en Dios Tío Que juego de mierda Que asco Que asco Tío Carta ¿Te imaginas? Me encanta esta temporada De juego cacha Porque toda la gente Viene al chat No Me salió Me salieron Seis hastas En tres multis O no Me encanta O no Uy Uy Bueno Red Enjoyer Si Malma está arriba El Juno de Mar Que es el mejor Juno Pero tienes a Juno Es verdad Si que tienes a Juno Claro Claro Me estaba perdiendo Me estaba perdiendo Una pena Que nunca llevo esa compensación Por la Por la pase Vámonos A ver Venga coño Tito 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 ¿Qué es esto? ¿Qué puede ser? Hostia ¿Esto qué es, bro? Atendí con otros Let's go Nada, el monorred me va El monorred Es otro rollo Hermano Bueno, espérenme Quiero entrar el chatón aquí Un momento A ver Ya, Peter Peter Peño frío más que tú Sí, sí Me han pasado un vídeo De Lieve Si lo queréis ver Yo me voy, chiquillo Venga, chao Adiós Chao Chao Me han pasado un vídeo Lieve Lo hammer por él Chao 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 ¡Suscríbete!